Oigan, y aunque siempre vemos a Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, muy tapadito, pues sorprende con esta foto, pues sí le ha metido al ejercicio. Vean el cuerpazo. Tal parece que sigue el ejemplo de su amiga Maya Caruna. Vean el cuerpazo que presumen en la playa. Entonces, pues está padre. Fue la última foto, según refiere en la playa, con Maya Caruna, pero mete la panza, saca el pecho, muy serio. Es que, mira, cuando... Recibió de todo tipo de comentarios. Sí, que está así como... Ya ves cuando haces cara de foto, que entre que quieres sumir la panza, sacar la pompa, abrir el pecho, está difícil. Pero es que no sabemos si es como la foto número 15. O sea, porque si Maya es como yo, toma otra, toma... Entonces ya llega un punto en el que ya sales así. Porque o puede ser también que Maya dijo, ok, yo me veo bien y no te importa el entorno. Sí, bueno, es que luego hay gente que sube donde ellos se ven bien. Claro, y no les importa todas las... Sí, perdón, yo soy una de esas. ¿Ves la foto? Nada más me fijo en mí y ya lo demás no me importa. Claro, pues ese es el chiste, ¿no? Oye, pero se... Mi querido Albertano, se ve bien, se ve que el cuate le ha metido duro al gimnasio y al ejercicio, ¿no? Al gimnasio y a la dieta. Y ahorita decías que tapadito, pues ni tanto, porque en el Tenorio cómico sale con unos shortsitos. O sea, ya se nos anda destapando nuestro querido Ariel. No, y tiene buena pierna porque estaba viendo que hay unos que son muy fuertes de la cintura para arriba y luego tienen piernitas de pollito. Eso le pasó a Brad Pitt. De hecho, le tuvieron que poner un doble en la película de Troya porque tiene las piernas flaquitas. Mira, y mira que su disfraz cuando empezó era de pollito. ¿Te acuerdas? Que así trabajaba. Oigan, pero hablando de fotos, si alguien sabe posar sexy, sexy, es Ana Bárbara, pero yo creo que ya se le pasó la mano. ¿Por qué? A ver, ¿ustedes qué opinan? A ver. La cabeza para atrás. Foto, ¿eh? No, foto no. ¿Foto o video? ¿Eh? Foto o video. ¡Ay! No, me está subiendo. La cabeza para atrás. Foto, ¿eh? No, foto no. No, foto o video. ¿Eh? Foto o video. ¡Ay! No, me está subiendo. La cabeza para atrás. ¡Ay, qué bárbara! Por andar posando en la mesita. ¿Ya ves? Azotó. Falta dirección, falta dirección. No, pues es que... Oye, ¿y para qué la pasa? O sea, si yo me doy un trancazo de esos, lo dejo en mi celular. Ay, no, porque está divertido. Ay, sí, por eso le estoy pidiendo tu video de la nieve. Oye, también yo quiero ver cómo te caíste en la nieve. ¿Qué? Publicarlo. Lo que pasa es que cuando doy piruetas en el aire, en la... En la super pro. Ajá. En las negras. Exactamente, cuando estoy así, parece cualquiera. Parece de... Usaste doble. Del refresco este energético. No, usaste doble. Exacto. Un doble. No, hombre, ¿cuál? Los demoniosos me los di solitos. Oye, es que las caídas son súper divertidas. Bueno, cuando no te caes uno, ¿verdad? Tenemos un número negro, pero además, ¿qué tal cuando uno se cae? A mí me pasó una vez que te caes y te paras así y no me dolió. Y luego ya... Ay, tío, sí, claro. Y nos reímos. O sea, primero preguntas, ¿estás bien? Y ya luego te ríes. Sí, si no es grave. Aquí se ha caído gente. ¿Qué dices? Me voy a voltear porque no es posible. Pero sí revisas que esté bien. A Héctor le pasó... Me estaba grabando para una foto y casi me mató. Y él riéndose. ¡Claro! Lo que más duele es el orgullo. Lo voy a pasar porque ahí tengo el testimonio, fíjate. Tengo pruebas de que él riéndose y yo cayéndome. Ah, bueno, yo me iba a caer, pero Héctor es así. Yo me iba a caer en la límite de la fama un día de milagro que hay en la silla. Héctor arreglándose, riéndose de uno. O sea, qué mal compañero, de veras. No, es divertido. Oye, cuando tiró a Joaquín Muñoz, ¿no se acuerdan? Héctor tiró a Joaquín Muñoz, güey, Héctor. ¿Lo empujó? Eso pasa con las caídas, pero primero revisamos que esté bien y ya luego nos va a caer. A caídas, Héctor, Héctor, yo estaba ahí testigo. Hablando de caídas, ya se cayó tu señal. Ya nos va. No, aquí estoy. No. Al rato volvemos. Ahorita volvemos.